Empieza una nueva aventura, a ver, la vamos a llamar fin de de locos, me gustó, bueno, ¿qué arranca en el fin de de locos? Te cuento la idea y vos me decís qué te parece, si lo estoy presentando, sí o no. No vamos a apoyar a los Martín Fierro porque la verdad que estamos con muchísimas actividades como ver un fin de de locos, unas cuestiones de salud y demás, nos hubiese encantado ir, sabemos que les gusta también que les mostremos todo eso. Y también nos matimos en el primer partido de fútbol, así que ella juega, fútbol, era viaje, 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 decidimos ver cómo organizamos tantos viajes porque son tres viajes y se va a entrenar con vos porque incluye barcos, incluye tierra. Habría que decidir. E incluye pasear por Uruguay. Mi plan es el siguiente, a ver qué te parece. Encontré vuelos para irnos, directo, ¿no es cierto?, Buenos Aires, Córdoba, seguime y de vuelta, dijimos del lunes hasta el miérdoles, seguime y todo el tramo. Somos dos adultos, dos niños. Acá, bueno, esto arranca, la aventura arranca un lunes en Buenos Aires, hacemos Paraná, Buenos Aires, el lunes tipo, yo pensaba que podíamos hacerlo tipo 8 de la mañana, 08 del lunes. Bueno, ahora vengo los horarios y lo pongo en el domingo. 08 del lunes, iríamos en auto hasta Buenos Aires Aeroparque. Aeroparque, en Aeroparque tendríamos un vuelo para Córdoba, seguime, Córdoba, que llega a las 21. ¿Me vas a apagar la dama, Axelú? A las 21, 19.33 sale, o sea que hay que estar a las 17 en Aeroparque, vamos a tardar. Llega a Córdoba, 21, ¿da?, confirmado. Ahí nos vamos a un hotel. La vuelta tenemos, acá tenemos una complicación que por eso decidí hacer esto. Cualquiera de las vueltas no nos coincide con el mejor precio que hay en Facebook para ir directo con este video. Entonces, ¿qué se me ocurrió hacer? Se me ocurrió volver en el Córdoba, Buenos Aires, el día miércoles, a las 8.22 de la mañana, 8.22 y aterrizar en Aeroparque a las 9.38. Ahí tenemos resuelto el primer tramo. Primer tramo resuelto, Córdoba. ¿Qué es lo que haríamos después de Córdoba? Nos miramos ese mismo miércoles, en Buque Bus, que tenemos todos estos horarios a Colonia. El que más nos conviene, si llegamos a las 9, es el de las 2 y cuarto. 12 y 15 hacemos Buenos Aires, Colonia. Llegamos 13.30 a Colonia. En Colonia quiero que conozcas todo el caso antiguo, que comamos un lugar querido por ahí, recorremos todo Colonia ese día. Seguime. Y cuando nos pinte irnos, nos subimos a la camioneta de Colonia y arrancamos el tour por el Uruguay, hacia, como pueden ver acá, Punta del Este, donde pensamos pasar Semana Santa. Entonces la idea mía, básicamente es, en Colonia, ¿me acordís? ¿Cuántas horas hay de Colonia? Hay 4 horas hasta Punta del Este. ¿Tenés hasta Montevideo? Va a ser Colonia, Montevideo, primera parada. Bueno, esto va a ser, hay que ver si dormimos en Colonia, si salimos el mismo día. Yo salí ese mismo día, porque es chiquito Colonia. Lo recorremos enseguida, te va a gustar. Es muy chiquito. O sea, salí de tipo... ¿No querés que nos quede dormir en Colonia? Yo pensé, dormir en Colonia. ¿Dormir en Colonia y al otro día salí? El jueves. El jueves es temprano. Bueno, yo dormiría en Colonia el jueves, como decís vos, desayunamos el viernes. Jueves salimos, pero en Montevideo yo no pararía. Y te explico por qué. Estuve viendo que hay, hay shopping, que ya vivimos en otro shopping. La Carrasco, un hotel que me dijo Nico que estaba bueno. Yo haría el jueves, tempranito, pasar por Montevideo, en Estriboneta, comer por la Rambla, continuar a Punta, y en Punta ya arrancar la aventura, departamento, dormimos en el departamento. Un día la pobre esposa Ignacio, un día podemos ir a Tabarzón, un día podemos ir a la bodega. No paramos, nos vamos 20 días. No, no, ya sí, porque acá ya estamos en jueves. Porque ahora la vuelta de Punta. Bueno, ahora la vuelta de Punta es el tema. Cuando yo pongo volver, ponemos solo ida, salgo de Uruguay, ponés acá. Vimos desde Punta de Montevideo hasta Buenos Aires. La vuelta va a ser el domingo. O el sábado. Bueno, veamos. Yo salí del domingo, de Montevideo, en alguno de estos, que veis que hay muchos. Ahí en las 11, ahí en la hora 1 y 40, 30, más o menos este. Montevideo, este llegamos muy justo porque la luna es 11 horas, 13.45. Opción 1, ¿tenemos opción 1? Seguime. Domingo, Buquebus, en Buenos Aires. Opción 2, domingo tempranito, Montevideo, Paraná, manejando como en muchos con la vida. Nos ahorramos como 150 lucas, o sea, la nada está en los 14, pero 150 lucas en el Buquebus. Nos ahorramos, al Montevideo tenés que estar a las 1 hora y media antes, por lo menos. Tenés que salir, si sale a las 11, tenés 1 hora hasta Montevideo. Ahí salí y ya tenés 1 hora, te pongo 1 hora. Tenés que estar a las 10, tenés que gastarte a las 8. Va a llegar ahí a las 9, para salir a las 11. Y ahí tenés ya, 8, 9, 10, 11, entre que carga todo, 12, 1, tenés 6 horas. Y después tenés 5 más, manejando hasta Buenos Aires. Que si lo hacemos 2, 3 minutos tranquilos, nos volvemos con el mate, como hicimos toda la vida. Tempranito de punto y llegamos el domingo a casa. Hacemos la de siempre, viaje, mate, ruta, charla, pasear, comer. En precio nos ahorramos un montón, porque el Buquebus a Colonia es más barato que el Buquebus a Montevideo. Conocí en Colonia, dormí en Colonia. Estamos en Uruguay y no corremos con el horario, o sea que si nos levantamos a las 10 y salimos del departamento a las 10, salimos a las 10, si nos levantamos a las 10 y salimos a las 10 y salimos a las 10, ¿te gustó? Gastaste dinero de eso. ¿Viste cómo organizé todo? ¿Seguro que es este esquema, boludo? No, bueno, me hago quitarlo. Qué tremendo, bueno. Ya les voy a contar más, pero empezó el video. Chau. ¿Cuánto venimos con los primeros aéreos, con el descuento y todo? 200 pesos. Acá iría como un... Para que 7 Mart la próxima nos vea y nos regale. Bueno, vamos con el Buquebus. Vamos a sacar el de ida nomás, solo ida. Colonia, dijimos que es el día miércoles. Dos adultos, dos mayores, una camioneta. 12 cuartos dijimos. Más barato vengo en tributos. No, 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 no. Bajé de 100 pesos a 100 pesos. Turista. Vamos al gallinero, iuuh. Arranca la aventura, acá ya estamos ordenando todo para mañana. Que como saben, mañana nos vamos a Córdoba, después hacemos Uruguay. A ver cómo me veo ahí. Se ve perfecto. Córdoba, hacemos Uruguay, Colonia. Así que debe estar Rox haciendo las valijas. A ver qué fue lo que hizo para semejante aventura. Yo ya puse toda la comida abajo y le bebé todos los platos. A ver, este es nuestro bloccito. Hay que armar valijas. ¿Qué tenemos que armar? Contame un poco. Las dos chiquitas son para los dos días en Córdoba y las dos grandes son para el resto de los días en Uruguay. Ok. Las dos chiquitas son para los dos días. Acá está el mío, Nina, Noah, acá está el tuyo. Bien. Y acá está lo de Nina y mío para Uruguay. Falta lo mío. Acá está lo de Noah para Uruguay y lo tuyo para Uruguay en una de esas. Bueno, yo la verdad que no sé qué me voy a llevar para Uruguay. ¿Me ayudabas con una valija para mí? Así lo hacemos juntos. ¿Qué sé yo? A ver. Hola, ¿cómo está mal? ¿Cuál decís vos? Esa. Subite. Ah, tiene una escalerita acá. Y es para la gente... Suba. Especisa como yo. No sé por qué están tan arriba. Oh, llevamos... No, acá. Ahí vamos. Una. Bueno. ¿Cuántas quieres llevar? Nada. Una sola me va a llevar al goberto. Las zapatillas de acá. Vamos a llevar estas. ¿Cuántas para te llevar las zapas? Me llevo tres. Listo, me llevo tres. Estas. Está bien. Cerrame ahí. Estas que tengo puestas, no. No, 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 no. Abrí. Así ya salimos. Estas, estas. Y me llevo unas botitas. ¿Juegan las Gucci de colores? ¿Cómo las ves? Estas. Pero estas zapatillas y yo te ocuparon media valija. Mirá. Te estás llevando cuatro pares ahí. ¿Por qué? ¿Me llevo puesta esta? ¿Estas? Claro. Ah, ok. Perfume. Vamos a elegir. En este viaje nos va a acompañar Don Moncler, que me gusta mucho. Suelo siempre llevarme algún perfume más porque me gusta ir cambiando los olores. Así que me voy a llevar este. Estos dos van a ser nuestros compañeros de viaje. ¿Llevas? Hay dos bolsitos para llevar algún bolsito. Bolsito que llevamos siempre cuando viajamos. ¿Lo tenés vos allá? O no. Vamos a elegir un bolsito. Estoy seguro que por acá hay alguno. Va a jugar... Vamos a llevar este. Va a jugar este. Este y... Arriba. Este y este. Estos dos bolsitos. Elegimos Giorgio Gucci. ¿Te llevo alguno para bueno o para mí? Este y este. Vamos a combinar. Ahí. A ver. Voy a ponerme a hacer mi bolija. No sé si me quieren acompañar o no. Les puedo mostrar qué me voy a llevar. Voy a tratar de... A ver cómo se me ve ahí. Porque esta cámara no me puede mostrar. O sea, me veo... Ahí me veo. Voy a limpiar un poco esto. Ahí va. Este es mi vestidor. Uy. Tengo que llevarme... Bueno, zapatillas ya están. Me tendría que llevar... Campera. ¿Vos sabés que me voy a llevar dos camperas por Uruguay, Belén? ¿Va a hacer mucho frío? Voy a estrenar la verde. Esta verde voy a estrenar por Uruguay. Y la blanca. No, amor. Pero no te puedo llevar dos así. No estamos en invierno. Esta es la roja. Llévate una... Ah, tengo una de hilo acá. Esa y esta de hilo, ¿te parece? Bueno, ahí sí. Ahí va. ¿Vos sabés que yo no me llevo? Bueno, a ver, a ver, a ver. Bueno, pantalones raros tengo siempre. Me voy a llevar unos bucitos raros. Pasaporte, reloj. Siempre ando con los pasaportes por las dudas. Pasaportes. Gorra no me voy a llevar ninguna. Camisa tampoco. Campera de cuero tampoco. Zapatillas ya estoy. Mirá, este hace mucho que no uso. ¿Cómo lo ve? Este, mirá. Y ese, ¿me llevo los dos? Bueno. Dos bucitos. Van a ser los elegidos. ¿Cuántos calzones me llevo? Yo siempre me llevo por las dudas. Un calzóncillo. A ver, me llevo para Córdoba. ¿Son cuántos días son en Córdoba? Dos. O sea, con tres calzones estoy sobrado. Yo, escuchá. Yo hice así. Sí. Me saqué. Una muda para viajar mañana. Sí. Ya tenés una muda para todo el día. Una para estar todo el martes allá cuando nos levantemos. Ajá. Y una para cuando te levantás el miércoles, que ya te va a levantar. Vamos a viajar hasta Buenos Aires. Puedo viajar a Colombia. ¿Qué calor va a ser mucho? Yo no vi que haya calor. Todo 24 grados. Como ayer, por ejemplo, que con sol está lindo, pero te da frío después. Ok. Entonces acá me estoy sacando. Una muda para el miércoles de la mañana y una muda para el martes. Más la que viajo. No. Para el martes y para el miércoles. Y otra que va a viajar. A ver, vení, ayúdame. Ahora sí, después de un ratito ya terminé con casi todo lo mío. Dos camperas. Dos busitos. Ah, la ropa de mañana. Ya con lo que viajo. ¿Qué es lo que llevas a Córdoba? Bueno, a Córdoba tendré que llevar... Ya tengo un pantalón de buzo con lo que voy a andar. Un jean este. Llevame el negro con este. Mirá, ahí está. El negro con este. Negro con este. Y la zapa deportiva, por las dudas. ¿Hago alguna actividad deportiva? No me lleves buzo, ¿no? De jogging. Ahora dale, si entra, si metelo. ¿Y para el miércoles que te vas a poner para volver? Ese con la remera aquella. ¿Con la misma remera? Sí. Perfecto. Listo. Faltaría un bucito acá por si hace frío. Que podés ponerme el... Sí, porque campera vas a hacer un montón, ¿o no? Y este... ¿Un buzo? Poneme este. ¿Este? ¿Este? Sí. Escuché, los perfumes por las dudas, esos van en este, ¿sabés? Porque el avión no los pueden ir a sacar. Chicos, voy a seguir con la cocina, que la dejé abajo, ya va a estar todo hirviendo. Y que, bloquito, se nos viene. Les mando un beso grande. Chau. Gente, van a preguntarse qué necesitan para poder viajar a Uruguay. Papeles del vehículo, los pasaportes de ustedes, libreta de familia y muy importante que tengan a mano el seguro del Mercosur, que yo generalmente siempre lo guardo y aprovecho guardarlo. Así que, bueno, nada más que eso y hacen check-in acá. Acuérdense que se están yendo a otro país, así que es una migración lo que están haciendo. Y a disfrutar. Estamos en la escalera. Tina. Mamá. Papá. Estamos partiendo a el barco. Bueno, nos vemos en el barco. Chau, chau. ¿Cómo se apagaba? Estamos entrando al área de embarque y después bajo yo, que soy el conductor, a buscar el vehículo. Bueno, ahí van viendo cómo entran los autos. Yo acabo de dejar la RAM. Ahora les voy a mostrar a dónde. La dejé acá. No les firmé la entrada del barco, pero subís al barco. Estoy adentro del barco, estamos en la parte de abajo. Y vamos a ir ahora arriba, así que acompáñenme. Dice acá acceso a, a ver. Acceso a salones de pasajeros. Así que vamos al acceso. Para acá, todo por arriba. Ustedes pueden creer que teníamos un seguidor. Que le mando un beso grande, Fer. Le aviso entrar a Roxy a primera. Así que entró en primera. Rosalita. Y comieron, tomaron algo. ¿Sabían que tiene free shop el barco? Bueno, acá estamos. A ver dónde lo encuentro. No sé dónde está. Esta es la parte normal, creo, del barco. Y hay una parte VIP también. Que debe estar ahí, Mister. No sé. Debe ser por allá. Bueno, también tiene un free shop acá. Que cuando lo abran, se los voy a mostrar. Vamos a buscarla, Mister. A ver, ¿a dónde puede estar? Una preguntita. ¿La parte VIP, dónde es? Arriba. No, aparentemente está arriba. Bueno, acá los encontré. ¿Qué? ¿Vas a ir ahí? Sí. ¿Cá está el free shop que les contaba hoy? ¿Ese hay un shopping? Abajo hay más shopping. Uh, veo juguete de acá, mirá. Allá abajo. Oh. Bueno, estamos con un tema. Cangrejito. Le vinieron a buscar y le dijeron, che, Cangrejito tiene que ir a primera. Escuchame. ¿Qué te dijo la nena? ¿Primera línea? ¿Qué? ¿Primera línea? Acá tenemos una familia amiga. Ahí, mirá. ¿Cómo andan los chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Nos vemos, Luru? Bueno, parece que le dijeron a Cangrejito que vaya a mí le va a solado. Ah, primera la quieren llevar Cangrejito. Bueno. Así que vamos a ver qué onda la primera del buquebus. Allá, del otro lado. Allá. Sí. Permiso. Por favor. Ahí estamos más tranquilos. Bueno. De nada. Acá estamos. Muchas gracias. Cangrejito, ¿dijiste gracias? ¿Sí o no? Andá, dale un abrazo. ¿Andá un abrazo o algo? Dale. ¿Vas a ir al frillón después? Ah, vimos que tienen un montón de juguetes que... A ver cómo van a llevar. Que pasen tiempo. Gracias. ¿Qué hay acá, Che? Para comer. Acá, Balfajora, Habana. No podemos comer nada igual. Café nomás. Café, mate. Vamos a ir acá a todo el aire. Y vamos a hacer unos matecitos. Por acá. ¿Tiene una copita de champán? ¿Una copita de champán? Quiero comer. ¿Eh? Quiero algo de comer. Gracias. Yo quiero agua. ¿No querés champancito? No. Está partiendo el barco. Ya estamos encaminados. Escuchame una cosa. Te pregunto acá. ¿Vas a hacer el vlog o no? Sí. ¿Vas a contar? ¿Te va a animar? Sí. Bueno. ¿Cómo es tu YouTube? Solcito. No se lo acuerdo. No se lo acuerdo. Esta parte la tiene que poner el editor en blanco y negro mal. Solcito. 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 Después lo chequeamos bien. ¿Qué le parece? Un auto. ¿Eh? ¿Cómo la línea a pescar? ¿Eh? ¿Qué? Llegamos a casa y nos vamos al plurnautico. Bueno. Así algo guay. Mirá. Les dije que les iba a mostrar el free shop de adentro del buque bus. Y volví para mostrárselos. Me caigo. Tiene un montón de cosas. ¿Qué están viendo? A ver. Yo no quiero ver lentes. Giro con esto. Tiene un montón, montón de cosas. La verdad que... Tiene todo. Uy, esto me tiene una onda. Bueno, gente. Estamos llegando al destino. Es Uruguay. No sé por qué vamos más lento. Tiene que voy a una playita. No, no nos vamos a una playita. Bueno, nos vemos en el destino. Llegamos. Bueno, ya casi. Falta poquitito. No pasó nada y llegamos. Falta poquitito. Nina, hice unas palabras. Estamos en el destino. En el destino. En el... Vamos a llegar, pero no sé si vamos a parar el camino o de allá. No, vamos a ir un poco más adelante. Bueno, nos vemos cuando estén, Nico. Bye, bye. Bye, bye. Uuuu. Ya está la familia. ¿Dónde estamos, familia? Uruguay. Colonia. Colonia, Uruguay. Uruguay. A ver. Bueno, yo vine una sola vez a Colonia cuando vine a hacerlo del barco. Que ya lo vamos a mostrar para YouTube. El Segue. Y me parece una ciudad muy linda. Son las dos y diez. Vamos a ir a comer a un lugar que les va a encantar. Acá cerquita al lado del agua. Después vamos a ir a pasear por el casco antiguo. Que fue lo poquito que pude conocer de Colonia. Y luego vamos a ir a nuestro hotel. Que ya les voy a contar dónde vamos a estar alojados. Es un hotel que nos recomendó la escribana de acá de Colonia. Que le mando un beso muy grande si vio el video. Que nos hizo todos los papeles de acá de Uruguay. Y nos recomendó este hotel que es de la familia de ella. Y bueno, nos invitó a alojarnos ahí. Así que vamos a conocer ese hotel que es como un club de campo. Ya hay olor a Uruguay. Es algo que son lindos todos los uruguayos. Bueno. Vamos a ir al casco antiguo y a un restaurante lindo. Y vamos a conocer esta ciudad. Que está a solamente una hora de... Estamos a una hora de Buenos Aires en Bukebus. Estamos a tres horitas de Montevideo. Que Montevideo es hermoso y vamos a ir mañana. En auto. En auto. Y después estamos a una horita más de Montevideo a Punta del Este. Que es donde vamos a terminar nuestro viaje familiar. Y vamos a pescar. Y vamos a pescar. Acá también puedes pescar, pero... Vamos a ir a pescar. Ahora vamos a ir al lado del agua. Y podemos llegar a ver si te dejan ir a una caña con algo. Muy bien. Bueno. Después les mostramos más lo que vamos a comer. Chau. Chau. En algún momento vamos a agarrar uno de estos. Y vamos a hacer una aventura de no menos de tres o cuatro meses. No me pregunten cuándo, pero... Che, ¿les gustaría que andemos tres meses en esto? Sí. ¿Tres meses de aventura? Sí. Bueno, quizás lo hacemos en algún momento de nuestras vidas. Está bueno. Por Estados Unidos, por algún lado. O por el norte argentino, me encantaría. Che, vamos a pasar acá a una muralla. Esta era una ciudad que tiene su historia. Este casco es todo el casco antiguo. La antigua parte de Colonia del Sacramento. Que hoy es el Día del Pez. Sí. Puedes sacar bocas y doradas. ¿Qué era el...? Pejerrey. Pejerrey. La época del pejerrey. Dice que puede sacar bocas y doradas. Vamos a ver, vamos a tirar. Vamos a ver qué hay. Che, es una ciudad chiquitita. Recontra recomendable para recorrer y conocer. Acá van a ver qué. Está todo muy, muy, muy cuidado. Y tiene historia. A mí, la única vez que vine, que fue con Garga, me encantó. Esta es la entrada de los fuertes. Son plantas macuátricas. ¿Son qué? Son plantas macuátricas. Son plantas macuátricas. Sí, sí, sí. Las típicas tienditas. Colonia del Sacramento. La gente se saca fotos acá en el portal este. Que era el ingreso. Y allá arranca la ciudad que seguramente hay alguna bandera. Un banderón de Uruguay. Más adelante. Vamos a ir. Vamos por acá y doblamos allá abajo. ¿Qué? La abeja. ¿Acá está? Fede. Ah, y ella quiere conocer a Fede Vigivani. Y Fede es uruguayo, pero no sé si está acá. No, no creo que esté acá. No, no creo que esté acá. No, no, en México. Vamos a ir costeando hasta llegar al lugar. Y bueno, está tremendo. Miren. ¿Vamos por acá? Vamos por acá. Vamos a ir a comer un lugar por acá abajo. ¿Y te gustó ahora un poquito lo que vas viendo? ¿Te encantó? Yo sé que te iba a gustar la colonia. Fue un buen plan. Vengan por acá. Vamos a entrar por una callecita. Que quiero llegar a un restaurante que se llama Charco. Y después les voy a mostrar un poco más la ciudad. Les estoy estipando muchísimo contenido para YouTube. Así que vamos a hacer vlogs épicos. Se viene contenido picardo, ¿no? Si ven una parte que se cortó en el local. Y porque no me dejaban llevar. Ah, en el frillón. Nos dieron a elegir de comer afuera o adentro. Elegimos ir a dónde. Adentro. Adentro. Acá ya está. Yo estoy escalando, soy un monotiti. Monotiti, qué hermosas estas plantas. Me encantan cuando la forestación del lugar es así. Divino. Ah, mirá un Buda para dejarle plata. Hay que dejarle unos mangos. Ah, hermosas plantas. Esta me encanta, boludo. Es como la que tenemos en el... En el de Buenos Aires, ¿o no? Sí. ¿Te gusta o no? Sí, me encanta. Es como re... Para venir solos. Pero no estamos solos. No hicimos una filmación de la comida. Pero tenemos acá un tecito. Mostrame cómo levantar la tetera, por favor. Y luego vertemos. Y por este lado un cafecito en este hermoso paisaje. Le están cagando a pedo porque piso un charco. Miren, ahí está. Un reto en vivo. Seguimos paseando. Vamos a llegar hasta el mástil, aquel. Fachadas, las fachadas. No pueden andar autos acá ahora. Está cerrado el tránsito. Es para... Gente de cosas. Amo este árbol, boludo. Amo este árbol. Santa Rita. Es como... Che, ¿no les vas a acordar una onda de Ibiza? Las calles, las casas, la Santa Rita, mirá. A Mallorca. Es una onda a Mallorca, tal cual. Vamos a llegar hasta la punta acá, que hay un mástil. Y después vamos a subir y vamos a mostrarle una plaza. Hay una parte toda de artesanos. A ver, acá está. El mástil este. A ver la bandera. ¿Cómo andan? Mami, eso parece un árbol de piña. ¿Un qué? Una piña. ¿Es un árbol de piña? Sí. Rancho Don Antonio. A ver si se ve en dónde está Buenos Aires. Piensen. Muy bien. Para allá. Ahí. No se ve de acá, pero está allá. Vamos a subir por allá. Vamos a casita, mirando el agua. A ver si ven la bandera de Uruguay. Qué raro que no está. Yo vi un mástil con la bandera gigante. No me acuerdo dónde, pero yo sé que estaba. Escuchá. Dice, punta de San Pedro, guía de pesca. Especie, boga. Tipo de pesca, de fondo. Como tiramos ya. La carnada, masa, maíz o mojarra. La temporada, de octubre a marzo. Estamos en época de boga. Estamos en época también de dorado. Dorado, al vuelo, mojarra, boga, bagres, artificiales. O sea, que acá debe salir pescado. ¿Qué es este pescado? Mirá. Bagres, fondo, mojarra, lombriz, todo el año. Bueno, acá es un logolino para pescar. Papi, ¿qué es este pescado? ¿Vamos a pescar? Ese es un bagre. Un bagre sale todo el año. A ver si hay gente pescando, amor. Yo ya quiero pescar. Bueno, se nos... Don Pesca está medio con ganas de pescar. Acá hacemos un paseo. Vamos a comprar helado. Ah, quien tomó un helado. Hay artesanos en la feria. Hay cañones. Apunten. El faro. Está muy bueno para sacar fotos. Me encanta esa onda así. En el lugar. Acá hay una excursión, se ve. Caricaturas, artesanos, como les dije. Está el muchacho de la piedra. Quiero regalar a la piedra. Hacemos una pausa para tomar un helado. ¿De limón? ¿De limón? ¿De limón querés probar? Quiero probar el de limón. ¿Está bueno? Sí. Estamos pidiendo el helado de Alfredo. Y después... Qué rico, mirá esto. Voy a jalar mi helado. ¿Este? A ver, pruebe. Y el limón. ¿Cangreja? ¿Cómo está ese? Bien. Ay, ¿te gustó ese? Qué bueno. ¿Y cuál otro querés tomar? Nada más. Nada más. Solo queda el mío de vainilla. Solo de vainilla. Eso es lo que siempre me la ponés. Quiero probar el de coco. Te van con todo. El de dulce de leche, ¿no? Ay, bien. Bueno. Este tiene. Te vas a llenar antes de tomar helado. Sí. ¿Qué vas a hacer? Hay un poco de viento, por ende, puede que se escuche mal. Vamos a ir a hacer un tirito con el mister. Vamos a cambiarse el nilo ya. Sí. Y Nina. ¡Va, va, va, va! ¿Te gusta? Vamos a ir a hacer un tirito. Bueno. Vamos a ver. No me tiro y listo. Levanta la punta de la caña. Ahí nos pesca. Cuidado. Sí. Vamos. Hay unos pescadores allá y vamos a probar dos tiros y nos vamos. ¿A dónde? Allá hay pescadores, mirá. Allá, allá. Vamos a preguntarle. Eso, dejále que corra. Levante. Acordate, recogés siempre. No, no, no. No, no. ¿Qué? ¿Qué es el terreno? No, no, no. Está secando. Ahí está, tranquilo. Para acá no. Es todo. Ahí, ahí. Hay muchísimo viento, pero bueno, hice unos tiros el pescador. Nada. Nada, sacamos porque hay mucho viento, falló la pesca. Nos vamos al hotel. Les vamos a mostrar el hotel donde vamos a estar alojados. Y tomó unos mate, quizás algún super acá en Colonia. Mañana salimos para Punta del Este. Y sigue el recorrido viajero familiar. Espero que les esté gustando. Nos vemos en un rato. Chau, amigos. Familia. Son nuestra gran familia virtual. Chau. Vamos a entrar a un super... ¿Qué va a comprar vos, mami? Fruta. Va a comprar fruta. Ella no puede comer... Ella no puede comer cosas dulces. Ni cosas tan... Para que no se llene tanto. Ella contó en sus historias en Instagram. Vayan a verla. A ella le interesa nomás la limpieza. Nada para comer. Uff. No, mira. Epa, epa. Llegamos a la parte importante. Muchos kilos. A mí me gustan los cereales. Para los que no saben, me encantan los cereales. Más los que no tienen azúcar. Los tricks. Qué rico. Vamos a comprar los ricos. Uy, likes. Chetos de todo hay. Galletitas, pan. De todo. Hay de todo. Uy, miren. Oreos. Ahora, esta es la parte de galletitas. También tenemos la parte importante. Son estas. Bueno. Nos vemos en otra parte. Mucho más importante. Gente, miren lo que me encontré. Estas galletitas son muy famosas en mi país. Argentina. Son riquísimos también. Ehm. Acá puede verla llegar. Los chocolates de Miltelvis. No, acá no están los chocolates de Miltelvis. ¿Y a dónde están? Están en Estados Unidos. Por ahí. Mirá, estamos siguiendo al Nico. Nos vemos. Miren, miren, miren. Parte muy importante para nosotros. Para la familia. La parte de los caramelos. Chicles de todo hay. Acá de todo. Pero no hay algo. Los chocolates de Miltelvis como dicen Nina. Sí, que están en Estados Unidos. O por ahí deberían estar. Bueno. Le voy a dar la cámara a alguien más. No, no es Nina. Ya van a ver. No, mejor no se la voy a nadie. Nos vemos. Voy a hacer el corte tipo para partes importantes. Chicles, vamos a dar a partes. También muy importantes para los que comen puta. Miren esa sandía. Y yo quería que mamá tiran, pero no me compran. No. La mamá, o sea. La Bele no nos deja comprar. Que mamá tiran. Ahí tienen manzanas de todo. Tienen las promos, sandías. De piña. De todo. Para lo que son de Uruguay. Muy lindo. Muy, pero muy, pero muy lindo. Estamos acá. Quería ver esto. Miren. Tienen de todo Doritos Ruleta. Hay que probar. Pero la Bele no me deja. Hay de todo acá. Hay de todo. Hay que probar los Doritos Ruleta. ¿Vos sabés lo que son, papi? Son Doritos. Hay una picante. Y uno y todos los otros no son picantes. Miren esta sandía. Lo grande que son. Hay de todo. Después en el hotel vamos a grabar mucho más. Vamos a grabar como es. Nos vemos. Nos vemos. Me queda muy poca batería. Les voy a mostrar muy rápido el hotel porque es hermoso. Hasta donde llega a filmarles. Y si no lo vieron en Instagram, en mi contenido, miren. Bueno. Como les dije, se apagó la cámara. Así que voy a poder filmar un poco con el celu. Que no va a ser la misma calidad, pero el editor va a saber qué hacer. Súper rápido les voy a mostrar. Miren. El hotel. Es hermoso. Comedor. Es una casa antigua que se hizo toda. Tiene todas piezas. Así que creo que esa es la parte más copada. Estás como en una casa. No es un hotel. Acá hay canchita. Una casita allá donde estás jugando Nina. 20 hectáreas totalmente parquizadas. Vamos allá vida aquella. Esas medias sombritas son. El restaurante que les digo. Hermoso, amigos. Súper recomendable en Colonia. Muy recomendable. De hecho, me regalaron un voucher que se los voy a tratar de regalar a ustedes. Ya les voy a contar. Cómo vamos a hacer. Miren qué bueno. ¿Les gustó el hotel de campo? Vamos a tomar unos mates ahora y nos regalaron un voucher, Gordi. Para algunos de nuestros seguidores. Así que lo regalaremos en YouTube. Ya veremos cómo. Bueno. Tengo un rato de arrancados para Punta y les sigo firmando otra parte linda de acá. Tiene todo un camino. Estábamos andando en bici. Tiene todo un camino que, si se fijan, está todo el césped cortadito. Tiene un pequeño arroyo hasta atrás como un cajamar. Se pueden ver como un surquito. Y los árboles de estos eucaliptos son mucho unos loros. O sea, no te puede estresar acá nunca. O te puede estar meses comiendo, haciendo una huerta, cocinando. Ah, divino. Pichón. Vamos. ¿Dónde estamos? ¿Qué hotel? ¿De departamento? Estamos en el departamento. Les voy a mostrar un poco el departamento que llegamos de día, pero recién cargué las baterías. Este es todo nuestro living. Vamos a mostrarlo, dale. Mostralo vos. Living. Este es nuestro living. Prende la luz. Ahí va. Ahí me gusta más. Nuestro living. Para ahí le pongo angular, así va el más. Ahí va. Nuestro living. Nuestra pieza. Una pieza. Dejamos las valijas en la cocina. En la cocina. Acá tenemos huevos. ¿Qué? Ah, no sé qué. Acá tenemos otra pieza. ¿Otra pieza? ¿Un baño? Un baño. Acá está pasando en... ¿Otra pieza? Marlina. 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 ¿Qué tenés acá? Otra pieza. ¿Otro baño? Otro baño. Acá va a bañar todo. La otra pieza y el balcón que sale... ¡Oh, miren! Cobija. ¡Oh, qué buena! Es como tu niña. Como tu villa. Mirá más. Y acá salimos derecho al balcón. Que si se fijan... Allá está el mar. Estuvimos pescando hoy. No, hace frío. Y este es todo en nuestro balcón. No sé cómo nada, pero sí saltaron. Vamos a un asadito después. Mañana sigo filmándoles. Les mando un beso grande. ¿Vos podés comer algo? Sí, un poco sí. Ahí tenemos hamburguesa vegana. Allá tenemos hamburguesa vegana, hamburguesa vegana, papitas. Nada, tremendo este lugar. Tremendo. Y una berenjina. Se está comiendo Mister acá. ¿Estos son almendras? Parece mil lomasas. La de... Sí. Épico. Un maní. Y limonada. Recomendable. Estamos en la barra. Con los chicos de la familia Perrosón. Esa es mía. ¿Y qué está comiendo Donato? De todo. Comiendo también. De todo como. El mostizo. Ya está tocado. ¿Habrá comida? Mira. ¿Nina tiene pepino? Sí, tiene lombrices. Uy, qué rico. Comimos en el lugar vegano. La verdad que es muy recomendable. Filmamos para Instagram. Casi que ni filmamos para YouTube. Nada de la comida. Estuvo buenísimo. El señor pidió hamburguesa. Por allá hamburguesa. Pizza también. Y ahora miren estos chocolatitos. Tremendos que han hecho. Uno para cada uno. Con alguna albendra o algo. Un postre ahí también. Ponemos un paipón vegano. Eso que se todo clara de huevo. Sí. Y acá también dulce de leche de cajú. No, si es vegano no tiene clara de huevo. Vení a vos comer, ¿eh? No. ¿Dónde lo que estoy? ¿Qué pasó? Tienes razón. Tienes razón. A ver la textura. ¿Y el chocolate? Está tremendo. ¿Tenía que llevó? Nina, trae el chocolate. Bueno, el cafecito. Bueno, miren esto. Una seguidora. ¿De dónde sos? Yo soy de acá, de Punta del Este. Ay, mi vida. Se arrimó y les trajo a los niños. ¿Dónde está? A verlo, mostrámelo. Ey. Pero, dale un beso y un abrazo a la chica, por favor. Anda. Noa, mirá que trajeron. Vengan a saludarla. Dale. Vamos, a saludarla. Sí, estoy en vivo. ¿A saludarla? Ay, mi vida. Va terminando el viajecito a Punta del Este. Se ha portado muy bien la bichota. Mi bichota. Que ahora cuando me vaya a Miami la voy a extrañar muchísimo. Pero voy a estar cinco meses sin la camioneta. Saben que vamos a estar haciendo contenido y viviendo en Florida. Así que, bueno. La verdad que este año también un montón la Raptor. Acuérdense que tenía una Raptor que anda Lio en una por allá. Que me parece un chatón. La verdad que... Ahí está viniendo. Está a la venta. La tiene a la venta Lio y está bárbara. Me parece una camioneta súper, súper linda. Súper cómoda. Grande. Pero, bueno. En otro cantar será. En otra oportunidad. Hermosa. Muy, muy bella. Vea el árbol ahí. Ah, ahora ahí está. Ahí va. Ahí me gustó más. Miren. Tremenda, bol. Tremenda chatón. Así que nos vamos para el departamento. Y después veremos dónde vamos a comer. Bueno. Estamos con Nina. Mamá. Saludos. El Nico ya viene. Se fue a... A comprar unas cosas. Ya viene el Nico. En un rato va a comprar un alfajol. No sé qué. Para su dieta. No sé qué. ¿Qué hace Nina? Bueno. Nos vemos en un rato en un restaurante. La familia termina su viaje comiendo en Trinidad en la camioneta. Ahí estamos. Atrás están comiendo. ¿Qué están comiendo? Arroz con pollo. Arroz con pollo y puré. Así que vamos a terminar nuestro viaje comiendo. Esperamos que les haya gustado el contenido. Chau. Chau gente. Chau. Hasta el próximo viaje. Hasta el próximo viaje. Vlog. Es verdad. Hasta el próximo vlog. Que... Capaz que no es viaje. Capaz que no es viaje. Estábamos muertos de hambre. Vamos a hacer un vlog atajando. O no tanto, pero está rico. Ah, bueno. Un vlog atajando. Un vlog atajando. Bueno. Un día de no a... Yendo a... O en un partido me pueden... Acete garzón de Uruguay. Pollo uruguayo. La verdad es que es muy bueno. Muy bueno. Familia. Chau.